El consejero se le ha olvidado que el victimismo, hay que tener desconocimiento y sobre todo desconsideración. Al consejero se le ha olvidado que su antecesor o el antecesor de su antecesor porque ellos cambian cada dos por tres. Firmó un compromiso. Firmaron un compromiso con Linares, que es un contrato. Es que hay que tener la cara muy dura para decir que es victimismo, que no nos estamos victimizando si no nos necesitamos victimizarnos. Si lo que decimos es que cumpláis vuestra parte, señor consejero. Y debes de estar al corriente y si no lo estás, porque llevabas dos días nombrado y ya te pedí una entrevista con Aeroposis. De los problemas que tiene Linares. Esos son los problemas que tiene Linares. Pero derivados del cierre de una fábrica, que si yo llego a saber esto, puedo asegurar y lo digo así, hubiera montado un pollo. Pero es que ese convenio, que está aquí, el acta, lo firmaba la Junta de Andalucía, varios consejeros, entre otros, el de su área. Ya digo, dos o tres consejeros atrás, porque como han sido unos pocos, estos cambian. Claro, nadie se hace luego cargo ni responsable de lo que ha firmado el anterior, ni el anterior, ni la presidenta de lo que firmó Griñán. ¿Esto cómo es? Y la firma de los representantes sindicales, de los trabajadores, el acuerdo de los trabajadores, lo digo al hilo de lo que decían hace poco, o hace dos o tres días, una formación política. También con desconocimiento e ignorando todas estas cosas. Que lo único que pido es que la gente se lea las cosas para que me entiendan. Si yo lo único que pretendo es que sepan lo que yo. Así es que esto va a estar en la red. Va a estar en la página web del ayuntamiento. Se les va a dar a ustedes los medios de comunicación. Para que sepan de qué estamos hablando y por qué el alcalde dijo, bueno, vale. Siendo así, ¿qué puedo decir? Pero si hubiese sido firmante. Pero lo que sí sé es que desde ese momento lo he estado reivindicando para que se cumpliese esto. Y con los firmantes aquí, que es lo que pasaron tres años para cumplir la primera parte. Que es que tuvimos que sacarle los colores en Sevilla. Muchas veces. Y acampado en San Telmo. Y en el parque de al lado. Y encerrado en la consejería. Aprovechado una reunión para quedarnos allí. Y luego muchas, muchas, muchas veces de reuniones y de mareos y de... Todas esas cosas. Así es que victimismo... Consejero, ahora es un ignorante. Es que ignora. Y por tanto, como es tan atrevida la ignorancia, pues eres desconsiderado y nos ofendes. Puedes decirnos cualquier otra cosa. Pero victimismo no. No. Estamos exigiendo el cumplimiento de un contrato con Linares. Del Partido Socialista. Que sigue gobernando. Que bien lo estoy pagando yo. Pero que no pasa nada. Esa moneda me sale... Bienvenido. Lo que toque. Pero es que yo fui espectador de todo esto. Y no voy a pasarlo por alto. Es más, la Junta de Andalucía era la propietaria de esa fábrica durante 18 años. Tendrá responsabilidad. Es que aquí no habla... Vamos. Dan a unas cuestiones. Una notoriedad y una al victimismo. Pero ¿por qué tienen que defenderse tanto si no tienen que defenderse? Si lo que tienen que hacer es, sencillamente, ni contestarme a mí siquiera, cumplir con lo que se les está demandando. ¿Qué pasa? Que yo tengo que ser el portavoz de esta ciudad. Porque es mi obligación. Y ojalá los que han salido de esta ciudad actuarán de esa manera. Porque cuando hizo estas declaraciones, el consejero, estaba al lado la delegada del gobierno. Que cuando esto se firmó, era ella la concejal de fomento y empleo del Ayuntamiento de Linares. Y sabe perfectamente lo que ha pasado. Y sabe las empresas que han pasado por ahí, que las han aburrido y las han mareado. Las de antaño, las más cercanas y las actuales. Y cuando hablan, ya tienen un interlocutor único. Bien. Magnífico. Ocho años después, vamos a tener un interlocutor único. En la Junta. Pero si ese problema es de ellos. Y están encerrados allí a cal y canto. Que si Santana Motos. Que si Soprea. Que si la agencia IDEA. Que se organicen. Pero si esa es mi desesperación. Que no podemos esperar tanto a que ellos se organicen. Pero es que además el consejero se pone en la boca las palabras claves. Y dice, tapón administrativo. Yo lo he escuchado ahora las declaraciones. Dice, ¿qué significaba un tapón administrativo? Júralo. Júrannoslo. Que soy un tapón administrativo. Que es lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Incluso iniciativas empresariales que hemos mandado allí. Y lo saben ellos, ¿eh? Si quieren se las digo. Que no hay ningún problema. Para ya que ahora salten diciendo. Pues no, no, pues sí, sí, sí. Han dado bastante. Porque el ecosistema sí que lo hemos creado nosotros aquí. Habla de un ecosistema. Están aprendiendo ciertos vocabularios estos. Se ve que nos escuchan. A menudo. Claro, en el dossier que tengan. Sobre todo mío. Que para eso sí están pendientes. Mira, yo voy a hacer un paréntesis. Mira que dejen de pensar tanto a ver cómo me matan a mí, cómo me machacan a mí, o cómo me fastidian a mí, o cómo me destruyen a mí. Que todos esos esfuerzos y esas energías las empleen en esto que estamos diciendo. La respuesta es esto. No les da vergüenza. Que son como niños inmaduros y pueriles. En sus comportamientos diciendo todas estas salidas de tono. Dice Francisco Reyes, es que hay que hacer atractivo. Sí, 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 sí. Ocho años. ¿Vemos Santana? Vamos a sacar imágenes de Santana próximamente. Vamos a sacar imágenes de Santana próximamente. Va a ver en ocho años lo atractivo que ha hecho Reyes. Porque que yo sepa por la puerta ha pasado. Pero ¿lo habéis visto en Santana últimamente? No había buena foto hoy. Pasa por la puerta, inaugura, y ya ha estado tres o cuatro veces, en la reinauguración de la reinauguración de la obra. O reanudación de la obra de la vía abadoyano. Eso sí. Y es que hay que hacer atractivo. Qué bien están de palabrería, teoría y demagogia. Estas criaturas, yo es que no me lo explico. Y no dan respuesta a lo que tienen. Y además ellos mismos lo dicen. Tampos administrativos. Claro, ocho años que nos tenéis parados ahí. El mayor enclave industrial. El mayor recurso que tenemos en Linares para reindustrializar y reciclar. Pues que les anuncio que vía urbanismo, les vamos a poner la denuncia. Yo no puedo denunciar el convenio porque no soy firmante. Pero vamos a denunciar la situación de Santana porque es alarmante. Tanto amianto, tanta oralita, tanta dejadez y sobre todo, ¿habéis escuchado las promesas de la delegada del gobierno? Lo de, sí, vamos a ver los presupuestos, 5 millones de no sé qué. Dice, 5 millones de inversión. Pero si eso lo hemos pedido hace siglos. Y cuando dice lo de la PNL del 17. A ver si tenemos más memoria. Todos. Y todas. En el 14 ya hubo otra. Que es que la del 17, que ya llevo la plataforma y que ha pasado un año. Prácticamente. Pero es que en el 14 ya hubo otra anterior. Y ahora habrá elecciones, cambio de gobierno y... Y mientras tanto, Navidad. Luego será la Semana Santa. Que nos encanta la de Sevilla. Pero que los paraliza bastante. Y la Feria de Abril, que está muy cerca. Y luego será el Rocío y San Fernando. Eso es lo que les digo. A los de Sevilla. No a los sevillanos. A la administración autonómica ubicada en Sevilla. Sencillamente. Si no es ni más ni menos. Dice, ¿ves verdad que no se puede traer una empresa, echarle una cadena al cuello? Yo mismo digo, siempre he dicho lo del ejemplo ese del supermercado. Claro que no. Pero si se pueden establecer las bases. Ese ecosistema que ya hemos hecho nosotros aquí, los agentes socioeconómicos de la ciudad. Nosotros sí que hemos hecho unos deberes. Nosotros en Linares sí que hemos hecho los deberes. Y a nuestro nivel y en nuestra proporción hemos hecho más que Sevilla. Seguro. Comparativamente en cuanto a un modelo que ya está... Después de escucharlo a esto ya me cuesta trabajo de hablar de ecosistemas. Porque no lo han plagiado. Esto sí que han plagiado el término ahora. Eso es. Y si habla del PTA de Málaga, el Partido Tecnológico de Andalucía que está en Málaga, y el de Cartuja, sí veo yo que el mismo presupuesto lo han echado a Santana que a eso. Que eran los dueños de Santana. Que no se nos olvide. Que quiero remarcarlo. Que son los dueños de Santana. Lo era cuando estaba en actividad. Lo siguen siendo. Y tienen un compromiso. La cierran. Y que cuando dice... Ya lo que te duele de verdad es cuando dice... Es que puede ser un agravio comparativo. Un plan específico para Linares. Pero tendrán poca vergüenza. Cuando por entonces el consejero me dijo... Hay que poner un plan... Sí. Plan Linares Futuro. Lo acuñé yo el nombre y lo pusieron así. Nunca lo he dicho, pero... Así es. Un plan... Y esto es un plan específico. Porque cerráis una fábrica y nos condenáis a... Pampa hoy y hambre para mañana. Por eso Plan Linares Futuro. Y donde se dice que aquí hay que trabajar por las nuevas tecnologías, bueno, no sé qué. Y una serie de empresas concretas. A esas sí las podrían traer con cadena. Amarrada al cuello. Es así. Por eso digo que esto va a estar a información de todo el mundo que quiera conocerlo. Para que sepan lo que yo. Ni más ni menos. Solamente... Solamente... Eso, si quedan ahí alguna pregunta. Ah, otra cosa. Una segundilla, una más. La presidenta... Cuando habla de la inauguración, Francisco Reyes... Esto no me parece caro. Está en Jaén o se entera. Supongo. Pero, ¿alguien le impidió que viniera la presidenta a inaugurar el campo científico-tecnológico? ¿Alguien le impide a la presidenta ir donde tenga que ir? ¿O qué? ¿Cómo puede decir que es que los demás? Si los demás llevamos diciendo que por qué no viene. Si es todo lo contrario. Pero, ¿cómo puede plantear las cosas justamente con ese cinismo? Estamos planteando que queremos que venga y ahora dice que a eso nos vino, que ahí sí que era medalla y un corte de cinta. Bonita foto. Y donde se dijo del esfuerzo de la Junta de Andalucía en esa actuación y en esa inversión. Y de la propia Universidad de Jaén que adelantó el dinero. Y de las manifestaciones que yo organicé. También. Pero sobre todo la suma de toda una ciudad. Los demás pues hacemos lo que tenemos que hacer donde estamos. Pero en esas manifestaciones fue todo el mundo. Todos los linarenses, colectivos, todo el mundo se sumó a eso. ¿Por qué? Porque era importante para nosotros. Y por eso digo que si es que no podemos estar rebatiendo que echen el tiempo en otras cuestiones. No a ver cómo me fastidian a mí. No podemos estar rebatiendo cada vez más barbaridades, ni desatinos, ni frases descerebradas. Que es que nos duele, es que nos duele en el orgullo. Eso de victimismo. Pero que no, que no, que no. Que es que tienes que cumplir con tu obligación. Y tú, Francisco Reyes, no te has preocupado de nada en este sentido. No más que cuando alguna empresa, que ya los problemas se han solucionado y hemos estado lo que hemos estado, como tienes poderío económico desde la diputación, viene y te hace la foto porque has podido establecer unas subvenciones. ¡Junuda! Claro. Claro, por eso te tenemos todos conserciados, todos los servicios de las basuras, de agua y todas esas cosas que dejan un rendimiento como empresa de la diputación. Claro. Que no, no, hombre, que ya la gente sabe, no es tonta. Como yo hablo de tener memoria y afortunadamente todas estas informaciones quedan ahí para quien quiera molestarse en buscarla y refrescar esa memoria para tener datos, información y documentarse sobre lo que ha pasado, que es que es clave, si no hay rigor ni método apropiado, que a veces es muy difícil desmentir la mentira, ¿eh? Desmentir a veces es muy difícil, ¿eh? Y más si me como cuando te enfrentas, eres David y estás ahí goleada, menudo aparatazo. Quiero decir que, y te envuelven y dominan, ¿qué os voy a decir a vosotros la influencia que tienen sobre los medios? Pero como no quiero ver sensibilidades, no voy a decirlo de la manera que lo pienso. Entonces, ayer era 19 de septiembre. Venga, vamos a ver. Porque tienen una serie de propuestas y de gente interesada en Santana. A lo largo de este año, varios, y recientemente algunos. Unos que les he mandado yo y otros que han ido interesados por otras razones. Y sobre todo, solucionar los problemas de las tres empresas que hay ahí. A ENSA no se le puede amenazar de desahucio cuando no eres capaz de ponerte de acuerdo con ella. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no sacan? Ya que hagan un ejercicio de sinceridad. Que saquen el documento que le mandé yo a la delegada del gobierno amenazando de desahucio de echar a ENSA de Santana. Y lo que te fastidia es que les tiene pedido precio para la nave y que será por ese tapón administrativo o porque no saben de quién es, si es de Soprea, Santalmoto o no sé qué, que sí lo saben. Y esa inoperancia hace que no les den ni precio. Y esa empresa, Asturiana, que está haciendo un esfuerzo enorme por estar ahí. Un esfuerzo enorme por estar ahí. Que se sube a determinados trabajadores nuestros de aquí, a Asturias, cuando en determinados momentos en que ellos hacen su ERE, su laguna de producción en virtud del mercado. Y se lo suben allí, algunos de los nuestros. Que eso no lo hace todo el mundo. Y quieren comprar a la nave. Con vista a que el Plan Eólico Nacional se reactive y porque se aprobará la implantación de determinados núcleos de energías de estas características, de energía eólica. Y tiene las perspectivas puestas en esta tierra y África. Y África, porque es la fábrica más al sur que hay de España. Y el tema está complicado, ¿eh? Ese mundo está complicado. Y yo, lamentablemente, con todo lo que hay que hacer, con el futuroazo que hay en esto y todas las expectativas, y si no, ahí tenéis a Vestas. El problema de Vestas. Lo estamos viendo en televisión. Pues eso es lo que pasa. A Castulo Technology. A Castulo Technology no se puede duplicar el coste de inquilinato, pues porque tienen que pagar una comunidad, porque ahora han adquirido el suelo y demás. Y a Meca Control hay que facilitarle lo que haya que facilitarle. Y no dar lugar a que se lleve a Navarra como se llevó la fundición de aluminio. Que hubieran sido 20 o 25 puestos de trabajo más, porque no se les daba respuesta. Y como lo que hace todo, al final no es de nadie, pues la agencia IDEA se encogió de hombro, los políticos se encogieron de hombro, los administradores de esos se encogieron de hombro, los funcionarios, por supuesto, saben que lo son. Y eso es lo que nos pasa. Si no, hay que darle más vueltas. Operatividad es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Y esa es mi desesperación.